Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Sifu, un indie que han anunciado hace muy poquito, de hecho esto es como una versión alfa, un primer acceso, una versión de prensa, o sea es una versión creo que cerrada al público, a mi me han enviado una clave, lo cual me siento bastante afortunado, bastante agradecido, y subtítulos, si por favor, como lo puedo, ahí no, yo que se, lo he movido y lo he cagado, soy bastante imbécil, como lo puedo, a ver, ah vale, aquí, centrar no, vale, es un juego de artes marciales, si no me equivoco, es de acción y artes marciales, se ve bastante bien, vale, el juego tiene una pintaza bastante chula, estoy mirando a ver si está subtitulado, resolución, que año estamos bebé, luminosidad, window, no sé qué, el Vsync, no, el contraste, las texturas, ultra, 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 vale, sí, modificar, sound remapping, no sé cuánto, pipa, 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 vale, vamos a probarlo, vale, tiene muy buena pinta, creo que está para todas las consolas, si no me equivoco, me parece que ha salido también hoy, en el, en el indie show este de Nintendo, o me lo estoy inventando, está en la Epic Store, lo cual es bueno y malo, es bueno para los devs, vale, y, pero es malo para los usuarios, porque yo soy usuario de Steam, me gusta muchísimo más Steam, y, pero bueno, que no pasa nada, ¡eh! 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 Bueno, contemos con el hecho de que posiblemente haya caídas de FPS, haya una mala optimización, si partimos de la base de que es un, es una build temprana del juego, ¿vale? ¿Qué es esto? The Club, Start, ¿start de qué? Esto, ¿esto qué es? Notas para mí mismo, vale, aquí puedo correr, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Skill tree, árbol de habilidades, 500 de experiencia, Tengo cero de experiencia, ¿no? Vale ¿Esto es como un tiempo bala? Vale ¿Aquí puedo practicar o qué? Ojo Escúchame, pero tengo más golpes Aparte del puñetazo Los movimientos están muy bien hechos, ¿no? ¿Qué otras habilidades tengo? ¿Esto es como un counter, puede ser? Esto, aquí Separarme Ice Strike Un machete Esto es un golpe fuerte Esto es un golpe normal La A no hace nada La B Vale, la B eso es el arma No sé qué Vale Hay algún ¿Cómo inicio la partida? ¿Aquí? The Club Sí, puede ser aquí Se me ve bien Estoy grabando, tengo audio Loading Antes se me quedó pillado aquí, ¿eh? Me estoy cargando Esperemos que no vuelva a ocurrir Madre mía Me he pimplado Un de estos de filipinos Hechos para té blanco Y yo solo, gente Lo siento Estoy hecho un puto guarro Ah Mover el culo A moverlo Start Me imagino que a medida que avances En la historia Y en los niveles Consigues experiencia Y adquieres movimientos nuevos, ¿no? Si no estoy en la lista No voy a entrar ¿Cómo? 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 Lo siento, ¿eh? ¿Y por dentro? Uy, los FPS, ¿eh? Como caen Si voy corriendo y pego Nada, ¿no? Come back tomorrow Toma tomorrow Eh Vale, creo que bloqueo Con el L1 Ejo, cusión shinobi Vale Me voy a liar a puñetarse contra el mundo ¿Qué quieres? Para partirte la cara Eso es lo que quiero Espérate Sean Sean Aquí ¿Quién es Sean? ¿Cómo? Yo no tengo ningún problema, ¿eh? ¿Puedo coger esto? Pero, cógelo Hostia, me han roto el cráneo Cada muerte Incrementa Incrementa tu contador de muerte En uno No tengo experiencia para nada Retray preview Sí, hombre Hostia, pero me acaban de matarte cuatro guantazos Me gustaría ver un poco más, ¿no? Del juego Es que me han metido cuatro guantazos Es que ni siquiera te enseñan cómo pelear Te sueltan aquí Venga, búscate la vida Que está bien, ¿no? The one Dusk Más pa'lante, anda Tendrá toques roguelike Hombre, tiene la progresión al morir Ya que aprendes nuevas habilidades Pero desde luego no aprendes No consigues objetos que mejoran a tu personaje, ¿no? Solo habilidades Ataques nuevos Rollo Hades, ¿no? Las armas del Hades Pero supongo que hay que mejorar mucho El tema del combate O sea, aprenderlo bien El club Cáete la puta boca, gilipollas Bueno, acabo de machacarlo Vale Así que no me deja coger la bolsa ¿Ves? No me deja ¡Eh, eh, 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 eh! Pero cógela, hijo No entiendo cómo cogerla Vale Le he bloqueado, ¿eh? Pero ¿por qué no coger? Ahí cogió el bate Vale ¿Cómo me subo la vida? Que no te... Que no te hit Sí, toma Toma Imbécil Me gustaría subirme la vida ¿Hay una poción o algo? Eso es el lanzar ¿Puedo cogerla? ¿Esto? No la coge, eh Está bugueada Vale, espérate un momento ¿Cómo se bloquea? Supongo que se bloquea aquí, ¿no? El tiempo bala Bueno, yo le voy a llamar Tiempo bala, pero... ¿Cómo puedo subirme la vida, tío? Es que estoy a un toque Vale ¡Buf! ¡Está quieto y cagas, eh! A ver, intento cubrirme Es que no sé cubrirme, tío Hold rise ¿Qué he hecho? Mi edad 21 ¡Me he levantado! ¿Por qué? ¡Cabrón! He recuperado vida Al tumbarle Está la jefasa, ¿no? No sé cómo cubrirme, tío ¡Oh, qué guapo! Vale, tengo que ir Entendiendo mejor todo, eh ¿Qué es esto? Coge una recompensa Structure reserve Incrementa tu estructura máxima Incrementa la vida Cuando derrotas a un enemigo, ¿no? Incrementa la durabilidad De las armas Esto me pide score Y esto me pide experiencia ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Puedo mejorar esto? Para... Con bastones Un golpe capaz de Noquear a múltiples enemigos Para armas Hacer parry Hacer parry en el momento justo Para atrapar objetos Mientras estás en el suelo Haz parry Para conterear el ataque enemigo Yo creo que eso está bien, ¿no? Por si me tumban al suelo Vale, creo que un lock Vale Es un poco raro el juego, eh Pero está guapo ¿Esto qué es? Ah, esto simplemente Eh, mira, y botellas Necesito el acceso ¡Oh, oh, oh! De aguantazo Ah, estoy practicando, eh Ah, tienen una barra de estamina Es la hostia Vale, cuando vas pillando más el combate Es muy disfrutable esto Espera, a ver Cogela de mogolo Mierda Toma Ahí va Buscar, ¿no? Eh, ¿ese quién es? Ese es el Raid Boss, ¿no? Tú Este no va a ser nada Me hagas gilipollas Cuando le rompes la La barra de estamina Es cuando puedes hacerle la ejecución Espera que anda ¡Hostias! Vale, lo he reventado Parry ¿Qué me estaba haciendo? Seguramente me estaba haciendo una especie de agarre, ¿no? Bet's close for tonight Las apuestas se han cerrado por esta noche ¡Machista! Eh, he hecho un parry ahí No sé cómo hacer el parry, eh A veces No sé cómo hacer el parry a veces, tío ¿Y por qué me levanto? No lo sé ¿Y qué es cumplir años? No lo sé Hay muchas cosas que todavía no entiendo, eh He perdió el arma Pero cómo Pero cómo ¿Cómo hago parrys? ¿Cómo bloqueo? Es que no sé cómo hacer el parry, tío Me vuelvo a levantar, ¿no? No sé por qué me levanto ¿Por qué lo ha soltado? Vale Es que no sé cómo evitar el daño Porque el único botón Que creo que es parry Ah, mira Esto es para evitar daño, ¿puede ser? Ok Es este, ¿sabes? Que es el L1 Y el personaje hace así Y creo que es lo que te permite evitar daño Pero No lo acabo de entender del todo ¿Puedo fijar enemigos? Vale ¿Qué está pasando abajo? ¡Ay! Me gustaría poder ¡Hoy va! Ahora voy contigo, gordo Ahora voy contigo Focus Bar Need Lo de Focus Bar Need No entiendo muy bien qué es ¿Y por qué me levanto siempre de la vida, tío? ¡Hostias! El Chun-Li O el Liu Kang ¡Idió! ¡Hostia! Este me va a dar Debería ser parte de turnos ¡Puedo tirarme! No quiero ningún problema Pero ya lo encontré Ya lo encontré ¿Puedo tirarte? ¿Puedo tirarte cosas? ¡Oh, me lo he doñado! ¡Vaya guantazo me ha metido! Vale Ahí creo que le he hecho Parry, ¿no? No ¿Cómo? ¿Pero cómo dodgeo? Que alguien me explique Cómo dodgear, por favor Yo me levanto Todas las veces Que me dejen, ¿eh? Va, uh Uh, papito Solo me ha costado dos vidas Pero bueno Pasé disciplina He tomado el... Del cuerpo ¿Cómo? El... Disciplina Vale Uh, los FPS Uh, los FPS Eh, ¿ese es el del vídeo? Vaya guantazo Ven aquí, Lucan Coño Vale He hecho Parry ahí, ¿no? Uf Lo veo Pero coge el arma No la tire ¿Cómo? ¡La madre que te parió! Vale ¿Esto qué es? Edad 27 Edad máxima para desbloquear 60-40 Esto ya no puedo desbloquearlo más Incrementa mi estructura máxima Voy a darle esto Pero vamos Thanks for playing No, se acabó Ya tan pronto A ver Me ha encantado, ¿vale? El sistema de combate Está impresionante Es muy salvaje Es muy frenético Es muy satisfactorio Pero no me ha quedado claro del todo Cómo evitar daño ¿Vale? Tienes dos formas de evitar daño Es con el L1 Que entiendo que es una especie de parry Tendrás que pulsarlo en el momento justo Para cuando te van a pegar Le haces un parry Y tendrás que spamearlo Cuando te atacan varias veces consecutivas Y luego tienes el R2 Creo que es Que te mueves ¿Sabes? Te mueves la cinta Para evitar daño Pero oye 10 de 10 Yo creo que si pule un poco eso Y en una versión final Ponen un tutorial Es que A ver Tiene un tutorial Cuando estás en el dojo Ahí para Combatear Iba a decir Para pelear Y entender un poco los conceptos Y tal Pero bueno Yo me lo he saltado Juegazo Espero que os haya gustado Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Vente a saludar Que estaremos en directo seguramente Y nada Espero que os haya gustado el juego Y el vídeo Y todo Chao Chau